Todavía cantamos, todavía felices, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que nos da nuestra vida, el ingenio del odio deserrado al olvido. A nuestro ser el querido. Todavía cantamos, todavía felices, todavía soñamos, todavía esperamos. En los días a la luz le han escondido las flores y adornaban las calles, persiguiendo un vestido, donde, donde se han ido. Todavía cantamos, todavía felices, todavía soñamos, todavía esperamos. En los días a la luz le han escondido, que es posible que el jardín se ilumine con la risa y el canto. Todavía cantamos, todavía felices, todavía soñamos, todavía esperamos. En los días a la luz le han escondido, que es posible que el jardín se ilumine con la risa y el canto. En los días a la luz le han escondido, todavía soñamos, todavía esperamos. En los días a la luz le han escondido, que es posible que el jardín se ilumine con la risa y el canto. En los días a la luz le han escondido, que es posible que el jardín se ilumine con la risa y el canto. En los días a la luz le han escondido, que Darren, le han escondido, que le han escondido, que es posible que el jardín se ilumine con la risa. Esto se va a poder compartir esta noche, que ese día de hace 36 años, ese día de despaste, desde época les paso a nuestras. que ojalá que sepamos cuidar esta hermosa democracia que tenemos, para que ninguno de esos más nacidos que se viera en los estados de su tiempo vuelva a hacerlo. Nuestro país es muy lindo, es muy rico, pero nosotros somos los que tenemos que saber cuidarlo, para que nunca más vuelva a pasar eso tan desfasto que pasó. Les respetaba. Gracias. Un tema, como todos saben, del señor Víctor de Leña, que todavía cantamos, y bueno, lo voy a despedir, no sin antes agradecer a la dirección de la revista por nuevamente convocarme, en este nuevo camino que he emprendido como solista. No sé si me va bien, si me va mal, me va porque realmente me gusta la música, porque me gusta cantar, y humildemente vengo y entrego directamente todo mi corazón para ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Los invito a todos que si quieren cantar este tema, que también lo conocemos todos sobreviviendo, para que todos sigamos sobreviviendo. Muchísimas gracias y hasta el primer momento. Gracias. Aplausos. más de mil veces, y en el escribo siempre, que mientras alguien Oh, con la muerte, oh, con esta tierra Dice a mí que andas, para la guerra, y en mis padres pasamos, no sobreviviendo Todos los recientes libros, no sobreviviendo Los recientes hombres, no sobreviviendo 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 Sobre 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 Sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo sobreviviente Quiero vivir el día, ya no hay que ver Venlo a la carne joven, roja la sangre La verdadera no hay que ser va urgente Quiero la vida de mi simiente No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales ¿Cómo me reiría esa autoridad? ¿Cómo me reiría esa autoridad? Ellos manifestándose van la vida Y los otros apelar sobreviviente ¿Cómo me reiría esa autoridad? 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 Lo vamos a recibir a Fernando Di Marco Que va a acompañar con su guitarra A la hermosa voz de Cristian